y viste el mío, ya es jockey hola amigos he estado haciendo un directo desde Kike ando we ando aca para que en hockey mira, tuve un deporte Kike una parte deportiva donde yo nunca hago deporte estaba aca edificio, lo que esta ahí fue mirando un poco el casino la playapla a una chilena y autos gente, personas turístico como dice el colegrafo, como que se llama la playa? playa cabancha me gustó no me eché mis calugas porque la gente fue que aburra el veloque hace calor no 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 no